Buen día en este corto tutorial vamos a aprender a instalar el nexus mod manager por primera vez vamos a ir a nuestra carpeta de download y vamos a ejecutar el nexus mod manager le damos ok aceptamos la licencia una vez aquí nosotros podemos cambiar el lugar de instalación del programa para los efectos del vídeo lo vamos a dejar totalmente como el programa lo determina pero podemos instalarlo en donde nosotros querramos le damos a next seleccionamos esta opción si deseamos que nos ponga un short cut en el quick launch le damos a next y instalar vamos a siguiente si queremos abrirlo de forma inmediata dejamos esta opción seleccionada de lo contrario la quitamos vamos a terminar una vez el programa inicia por primera vez él va a escanear todos estos juegos como no los tenemos en el caso mío los vamos a cerrar y solamente vamos a dejar abierto el juego de skyrim ya aquí nos está indicando que lo encontró en el disco es en steam steam apps como skyrim le damos al checkmar verde y le damos ok para que no nos vuelva a pedir esta pantalla le marcamos que no nos vuelva a preguntar la próxima vez y le damos ok aquí nos está preguntando el programa en donde queremos instalar los mods y los archivos de información por lo general el programa determina de forma automática en donde lo va a hacer yo le sugiero que esta parte la dejen tal y como está y le den a terminar le ponemos en esta parte también decir que sí él hace un breve chequeo por si hay una versión nueva y de esta manera tenemos el programa ya instalado y ejecutado por primera vez en el siguiente tutorial vamos a aprender a instalar los requisitos iniciales para comenzar a modificar nuestro juego de skyrim con mods aprenderemos a instalar los siguientes tres mods skse sk iui y race menu el primer mod que necesitamos es el skse para efectos del vídeo estaremos usando la versión ejecutable el segundo mod que necesitamos es el sk iui y 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 Para poder instalar el SKIUI, necesitamos descargar e instalar el SKS. Como previamente ya lo hemos descargado, continuamos con la descarga del SKIUI. El tercer mod que necesitamos es el RAISE MINI. Descargaremos la versión 3.4.5. Al igual que el mod anterior, RAISE MENU requiere que SKS esté descargado e instalado. Como previamente ya lo hemos descargado, continuamos con la descarga del RAISE MENU. Una vez descargado nuestros mods, procedemos a instalarlos. El primer mod que se debe instalar es el SKSE. Si por alguna razón el mod de SKSE no lograra reconocer el lugar de instalación, saldrá un aviso en la pantalla. Una vez cerremos el aviso que saldrá, lo que haremos será oprimir el botón de BROWSE en la pantalla de instalación de SKSE y navegar hasta el lugar en donde tengamos nuestro juego guardado. Una vez allí, vamos a ir a Steam, Steam Apps, Como, Skyrim. Y luego procedemos a instalar el mod. El siguiente mod que instalaremos será SKIUI. El último mod que instalaremos será RAISE MENU. El último mod que instalaremos será RAISE MENU. En el siguiente tutorial aprenderemos a instalar LUT. LUT es un programa para mantener el orden de carga de nuestros mods de forma correcta. Descargaremos la versión que está contenida en un archivo ZIP. Una vez descargamos LUT, vamos a descomprimirlo y a instalarlo en la carpeta de Skyrim. Para instalar LUT en la carpeta de Skyrim, vamos a ir a la carpeta de Steam. Steam, Steam Apps, Como, Skyrim. Una vez allí, seleccionaremos la carpeta de LUT que ha sido descomprimida y la copiaremos dentro de la carpeta de Skyrim como se muestra en el video a continuación. En el siguiente tutorial aprenderemos a instalar SAFE TOOL en la carpeta de Skyrim. SAFE TOOL es una herramienta para limpiar los archivos del juego. Para este tutorial estaremos usando la versión 2.06. Una vez descarguemos SAFE TOOL, vamos a descomprimirlo y a instalarlo en la carpeta de Skyrim. Para instalar SAFE TOOL en la carpeta de Skyrim, vamos a ir a la carpeta de Steam, Steam Apps, Como, Skyrim. Una vez allí, seleccionaremos la carpeta de SAFE TOOL que ha sido descomprimida y la copiaremos dentro de la carpeta de Skyrim como se muestra en el video a continuación. SAFE TOOL SAFE TOOL SAFE TOOL SAFE TOOL